¡Muy buenas compañeros del Metal! Aquí estamos un día más de World and South Bar, la retaguardia en peligro. En el Parque del Sur, la retaguardia en peligro. ¿Qué tal chicos? Espero que estéis genial. Vamos a darle cañita. Y vamos a ir en dirección a reunirme con Mitch Conner. ¿Tenemos algún artefacto nuevo o algo así? No sé por qué lo recuerdo, pero creo que no. Efectivamente, creo que no. ¿Y la elaboración de un... superior a algo de estos? ¿Un artefacto superior mejor? No. No, no, no. No tengo ya algún traje nuevo que esté guay. No, ¿verdad? Pues un mojón, como la copa de un pino. ¿Alguno de estos da muchísimo? No, ¿verdad? Por cierto, debería hacer antídoto enriquecido. Ahora que lo recuerdo que no tengo. No tengo ni uno, los gasté todos. Todos, todos. Voy a hacer todos. ¿Y la quesadilla especial qué hacía? Vamos a hacer quesadilla especial. Pero debería mirar para comprar nuevas recetas de comida mejores, ¿eh? Eh, elaborador maestro. Un momento, ya que estamos aquí, vamos a ir a casa. La casa de Butters y mi casa, que es esta de aquí. A ver si mis padres dicen algo nuevo, que cada vez que entro se les va la cabeza. No. No, porque todavía no hemos cambiado de episodio. Vamos a ver por aquí. A ver, que aquí había cosillas. A tope de mierda. Pero, pero ¿os habéis dado cuenta la cantidad de basura? Vale. Pues vamos, ahora sí, vamos a hablar con... Porque se me ha ido el nombre, con la mano. Vamos allá, vamos allá. No sé si tengo un teletransporte más cercano. No. Que seguro que allí hay uno. En esa zona que está bastante lejos. O sea, bueno, tampoco es que esté tan, tan lejos. Porque las distancias parecen muy lejanas, pero... Mira, herramientas. Pero vamos, son tres casas. Cada calle son tres casas o dos casas. Es que es muy... Muy meh. Ah, los loft de Sodosopa. Creo que perdí una pipa de crack aquí. Esa mierda te hace hacer movidas raras. ¿Y este camino? Lo voy a quitar esto. No sé qué hay detrás, pero yo lo quito. Ah, hacia la casa de Kenny es. ¿Qué te acabo de ver? Estamos ahí trabajando en lo tuyo. ¡Brrrrrrazozka! Estupendo. No sé a dónde me lleva esto, de verdad que no lo sé. Ponía que la casa de Kenny, que creo que es... Esta, ¿no? Esto hay que moverlo. Aquí. Ahí estamos. Disparo petardos. ¡Eso explota! ¿Por qué no explota? Ah, vale. Que se ha soltado el gas. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vámonos! Y la cajita esta que está... Digo, puede que tenga algo guay, pero... Basura. Vale. Ah, vale. Si es que por aquí es por donde pasé para... Sí, por esa lavadora. Me acuerdo. Está bloqueado. Aquí, dentro. Arriba. ¿Y cómo entro aquí? Ah, por aquí. Por aquí, que puedo subir. Vamos a ver. Hombre, el italiano. Tenía que hacer esto, italiano. Y ahora, de repente, ninjas. ¿Por qué? ¿Qué hay que hacer con él cuando terminéis? Eh, espera. ¿Has olvidado pagadme? ¿Cuándo acabéis? No, 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 no. Contrata a City Ninja Service. Pagas por adelantado. Eso, eso lo pone en página web. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Seguro que sois ninjas? Sí, sí, yo, ninja. ¿No ves los ojos que tengo, joder? Venga, dame cheque a nombre de City Ninja Service. Tu cumple. Vale. Hola, somos City Ninja. Me temo que nos han pagado para asesinarte. Son chinos, ¿verdad? Así que tenemos que hacerlo, claro. A menos que nos pagues para no hacerlo. Cinco mil pavos. Que no tengo para pagarlo. Vale, si no quieres pagar el soborno, tendremos que matarte. O mato yo a vosotros, como veáis. ¡Uh! Tengo, claro, tengo a los colegas de la libertad. Claro, y no puedo elegir a ninguno de estos. Vale, pues voy a elegir a Tui, que me gustó. Voy a elegir a... Misterion, que me apetece probarle. Y voy a cambiar a Kaos porque me prefiero tener a Skord. Esos son mis... Esos son mis... Esos son mis equipos, me gusta. Wonder... O sea, Tui era la leche. ¡Hora de morir! ¡Ninja Action Jipping! Ha dicho. Vale, son todos a distancia, ¿eh? Venga, tú. Electrocutado. Vale, estos tres son a distancia. El jefe es cuerpo a cuerpo. A ver, tenemos... Eso parece ser congelación, el dos. El uno es electrocutación, evidentemente. Vale, congelación está bien. Luchas como puto mongol. Eh, nos enfrentamos a mongol. A los mongoles en el anterior. No tenéis honor, me cago en todo. Vale, ¿y aquí qué tenemos? Tenemos algo que me preocupa un poco, la verdad. ¡Oh! ¡Los acerca! Misterion me gusta. Bien hecho. Le doy a Kitaru el turno a este. Da igual, van a atacar los tres, o sea... ¡Qué tiran shurikens! ¡Buf! Misterion está en la B ahora mismo. Sí. Doy a dos aquí. Y los electrocuto, que eso está bien. Vale. Aquí puedo curar a Misterion, ¿verdad? ¡Hombre! ¡Uy, va! ¿Habéis visto la vida que iba a curar? 180. Vaya. Twig está... ...súperope, Twig. ¡Bimba! Vale. Bueno, los colegas de la libertad, mucho más fuertes, eh. Hablan coreano. Son coreanos, no japoneses. Poder definitivo, listo. Ahora, tú muerto. ¡Ah, ya! Y aparece muerto. A ver, me gustaría probarlos, estos... ...Ninja Instincts Awakened. Alable la he hecho en inglés, ¿no? Ninja Stealth Awakened. Me gustaría... Es que podría matarlos ahora, pero me gustaría probarlos... ...los ataques de Misterion. O Twig. No, que no puedo, ¿verdad? Solo da uno. No, pues prefiero... ...pasa el turno. Estoy a punto para detonar cuentas de redes sociales. La escort pasa a punto. Y este... ...sí. Esto es lo que quería probar. A ver, el ataque. Máxima venganza, máximo sacrificio. O sea, que se ha suicidado con una bomba. ¿What? Y ahora vienen más, colegas. Si lo hubiera saber, no hubiera perdido... Vaya, qué desastre, ¿eh? De qué desastre más absoluto. Lo bueno, que Misterion vuelve... ...parece ser un fantasma. Vale, Twig. Twig, 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 Twig. Pues ahí, venga. Venga. Vale. Mete muchísimo con las zonfas así en paloselfie, ¿eh? ¡Ninja desca! ¡Te quito el turno, desca! ¡Hostia! ¡Madre mía, los ninjas! ¡Madre mía, los ninjas, colega! ¡Catún! Acaba de invocar a uno o le ha trasladado a transportar o qué ha pasado ahí. ¿Le confunde? Confúndele. Bien, 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 bien. No pegáis a ese, ¿eh? Ese es buena, gente. De momento. Vale, este... ¡Bemba! Ahora, tomo, por saco. Twig, 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 Twig. Atacamos ahí. Es parecido a mi ataque. ¡Ahí va, qué mal! ¡No te muevas! ¡Bua! Twig, no hagas eso. Vamos, novia, dice Twig, que es gay. Tía, dejar de invocar, hay que... Hay que matar a ese, ¿eh? ¡Tiger in the grass, ha dicho! ¡Hala, atapamos a con ninja! Vale, hay que matar al blanco de arriba. ¡Eh, pero que está confuso! ¡Que está confuso, colega! Si hubiera sabido, no hubiera matado a Kenny así. Si sabía más, no sabía ni que se iba a morir. Cero. ¡Hala! Si al final mi poder es el mejor que congela y electrocuta. ¡Vamos! ¡Acaba con ellos! ¡Acaba con estos coreanos! Que no son japoneses. Un poquito ha quitado, ¿eh? ¡Qué poquito ha quitado! ¡Scort! Tienes que... Resucitar, ¿eh? ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Si creas que estuviera, lo habría hecho. Estamos... ¡No voy a morir, Dios! ¡No es de coña! En la mierda. Pero tengo a Moisés. ¡Tengo a Moisés! ¡Ven a ayudarnos, Moisés! ¡Madre mía! ¡Este combate! ¡Colega! No sabía que Kenny se iba a suicidar. Y no pensaba que el combate iba a seguir. Pensaba que ya estaba, pero no. Vale. Están congelados todos. Venga. Y electrocutado. ¡Muy bien! Y ahora el siguiente. ¡Electrocutado! ¡Oh, yo! Y ahora venga el siguiente. Les ha quitado un turno entero. Que eso está muy bien. A ver, Kenny. ¿Qué le hace? Le baja la defensa. Pues venga, bájale la defensa. Y yo le congelo para que no llame a más. ¡Bimba! ¡Uh! Le he matado de un golpe. Bueno, de golpe. Ya me entendéis. No ha matado a ninguno. Pues a este mismo. ¡Bimba! Deberías cortarte la huella dactilaria. Pues le he matado. Lo he matado. Y ya está. Se avicina una tormenta. No hace tanto daño Twig, ¿eh? Ya te quedas sin turno. ¡Vamos! Al final victoria. Tengo que ganar un Moisés. Digo ganar. Gastar un Moisés. Pero bueno. Pergamino de los mil vientos. Cuatro pavos. Solo cuatro pavos. Y le acaba de dar el billetaco. Cuesta mucho encontrar buen ninja hoy día. Me has intentado matar, Mitch Conner. No sé por qué venían a por mí ahora. Pero venga. Ah, por el blanco primero siempre. Hay dos. No puedo dar a nadie. Sí. Sí que puedo, sí. Vale. Ninja Speed Fizz Me. Madre mía, el daño que hacen, colega. ¡Hostia! Los malditos ninjas, colega. ¿Por qué me enfrento a ellos? Encima es que me he ensangrado, colega. No veo nada claro esto. No veo nada, nada claro esto. Es que he ido a por los blancos. ¡Fan Destroyer! Vale, este por lo menos se puede mover a saco. ¡Uh! ¡Qué bien! ¡Joder! Misterium mete buenos guantazos. ¡Ni de coña! ¡Te dejó de turno! ¡Bimba! ¡Pero si se ha quedado a nada! ¡Se ha quedado a uno, colega! ¡Me va a matar por eso! Por uno de vida, colega. Por uno de vida. Ese no me lo puedo creer. ¿No puedo elegir a él mismo? Pues espérate que me muevo. Aunque no creo que me vaya a servir de mu... Si no llego. Ahí. No. Os cura a Skor, por lo menos. ¡A ducharse! Pues cura muchísimo. Pero muchísimo, muchísimo. Venga, Skor, no vas a poder matarle. Pero le puedo provocar. Para que no vaya por Twink. ¡Ah, pero está cerca! No me ha servido de nada esto. A lo mejor le muevo ahora. Hoy has cruzado tu camino con el del niño de cuarto inmortal equivocado. ¡Ay, no lo he matado, joder! ¡Ah, bueno! Pero ahora se va a tener que mover. Perfecto, perfecto. ¡Qué desastre, de verdad! ¡Qué desastre de combate! ¡Necesito mucha energía! Twink, 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 Twink. ¡Vamos a por este! No tenía que haberle hecho ese ataque, creo yo, ¿eh? El de congelar. Está bien congelar. ¡Viria a reventitarte! ¡Decidle a mi madre que me traiga café! Se ha muerto Twink también. Vamos a hacer esto. Operation F-17. ¡Chimpoco go! Está sangrando también. Lo menos que le he curado con Twink antes de morir. ¿No se ha muerto? Me cago en la leche. Es que el daño que hacen es totalmente desmesurado. Da igual. Da igual qué ataque hacer, si se va a morir. F-1-Destroyer. F-1-Destroyer. Vale. Misterion. Mátalo. Perfecto. ¡Uf! Joder, chaval. Hoja de personaje de élite. Madre mía. No sé qué es el logro. Derrotar a 15 ninjas. Joder, qué complicado ha sido, colega. ¿Por dónde se sale de aquí? Por aquí, ¿verdad? ¡Uf! Ha sido súper complicado. Pero súper, súper complicado. Realmente no sabía qué hacer. O sea, creía que iba a perder. Vale, hola, niño conocido como Jete. Tuviste suerte una vez, pero Ninja City en sombra tenemos estrella en Ninja. ¿Mueres? O sea, ha dicho Carmen... ¿Ahora te persiguen unos ninjas? Niño nuevo, ha llegado la hora de demostrar tu valía. He marcado el lugar de la misión en tu mapa. Los demás colegas de la libertad te estarán esperando allí. Vale, niña 9. Parece que Twig y Krek han accedido a hacer terapia juntos, ¿sabes? ¿Podrías reunirte con nosotros en la escuela? Gracias. Y ahora tenemos dos misiones. ¿Qué necesito un paso, Raudo? ¿Dónde? Los compañeros de la libertad, ese allí en el centro de mayores. Ese no puedo hacerla. Voy a hacer... Voy a hacer lo de... Twig y Krek. Hombre, es que los... Mapache y amigo y los compañeros de la libertad... Estaría bien que se aliaran. Porque puedo elegir así a los que quiera del equipo. Que ahora mismo solo soy compañero de la libertad. Que sí, que ya voy, hombre. A ver. A ver la terapia. Hola, niño nuevo. Ven, siéntate. Vale, parece que tenemos una pequeña disputa, ¿sabes? Krek y Twig han accedido a hacer terapia siempre y cuando estés presente, niño nuevo, ¿sabes? Bueno, entonces, Krek, ¿qué quieres decirle a Twig? Es él el que tiene cosas que decirme a mí. Vale, vale. ¿Twig, te importa empezar? Me callo si esa es tu actitud. Vale, bueno. Tal vez, niño nuevo, tal vez deberías compartir tu opinión, ¿sabes? Yo no digo nada. Vale, bueno, esto no va demasiado bien, ¿sabéis? Chicos, quiero hacer un ejercicio con vosotros, ¿sabéis? Cuando se quiere realizar una terapia, lo primero que tenemos que hacer es sacar nuestros rencores, ¿sabéis? Así que vamos a hacer que salgan los rencores. Ya podéis salir. Venga, rencores. Vale, y luego en cualquier relación también hay expectativas, ¿sabéis? Porque las expectativas conducen a los rencores. Vamos a hacerle algo a esos niños, ¿verdad? Como supuesto, la lugar a las acusaciones. Salir, acusaciones, ¿sabéis? Y todo esto nos lleva, como es obvio, a la victimización y al retraimiento, ¿sabéis? Ahora tenéis que aprender a superar todas estas cosas, ¿sabéis? ¿Estáis listos, preparados a joderlos a todos? Ahí los tenéis, ahí están. Twiggy, Krek, venga, a darles una paliza. Tú también, niño nuevo. Vamos a... por estos niños que no han hecho nada. Bueno, no literalmente, porque yo no bailo. ¡Peguemos! ¡A lo loco, niño nuevo! Y además están colocados perfectos para mi... ¡Electrochoque! Siente bien, ¿verdad? ¡Llega la tormenta! Y Twig. ¡Que el rayo te alcance! Están preparados para despegar a todos. Nada es evidente. Bofetada feliz. ¿Me ha pegado un bofetón? ¡Mierda! ¡A nadie le gusta victimación! ¡Ahí está! ¡Victimación jugando sucio! Muy bien. ¡Ahí va otra! ¡Os estáis pasando! ¡Electrocutate y que mate a alguno! ¡No se muere ninguno! ¡Me cago en! ¡Bien! ¡Ya se ha muerto uno! ¡Perfecto! ¡Más bien mierdi crej! ¡Vale, friki de los rayos! ¡Puñetazo mega puñoro! ¡Eso le enseñará expectativas a ser más realistas! ¡Son fuertes, eh! Pensé que iban a aguantar menos, pero... ¡Joder! ¡Bimba! ¡Hala, otro fuera! ¡Laban dos! Podemos curar incluso, ¿no? Pero no. Podríamos hacerlo, pero no lo voy a hacer. Este da los dos. ¡Bum! ¡Otro fuera! ¡Vamos allá! ¿Pero qué dices? ¡Eso te está yendo, eh! ¡Vamos allá, Craig! ¿Quién necesita que le peguen mucho? Poder definitivo de Super Craig. ¡Uy! ¡Oh, el definitivo! Super Craig y Tweak. Se están dando la mano. Lo que pasa es que no se ve. ¡Aaaaaaah! 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 ¡Qué acabo de pasar! ¡Ahora! ¡Ajoner al resto! ¿Sabéis? El ya hoy, colega. El ya hoy. ¡Ay! ¿Y cómo se le responde a retraimiento cuando no está disponible emocionalmente? El ya hoy. ¡Aaah! 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 ¡Eso retraimiento! ¡Vas a llorar! ¡Ay, Dios! ¡Yee! ¡Bimba! ¡Bravo! ¡Gran trabajo! ¡Etcétera, etcétera! ¡Uh! ¡Triunfo! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Ese épico! ¡Hoja de personaje de Super Craig! ¡Y hoja de personaje de Wonder Tweak! ¡Estamos a puntito del 8! ¡No os sentís mejor! ¡Sí, un poco sí! ¡Yo también! ¡Vale, pues volved siempre que necesitéis terapia! ¿Sabéis? ¡Eso es! ¡Eso es todo! ¡Gracias por tu ayuda, niño nuevo! ¡Sí! ¡Que os den expectativas! ¡Ja, ja, ja! ¡Niño nuevo! ¡Tenemos mucho trabajo que hacer! ¡Y los dos queremos hacerlo ahora! ¡Vamos, Cré! ¡Te daré tu portátil! ¡Es nuestro portátil, Tweak! ¡Oy! ¡Estamos juntos de nuevo! ¡Totos! Bueno, chicos. ¡Lo vamos a dejar por aquí! ¡Ya sabéis! ¡Like favoritos! ¡Y nos vemos muy pronto con más! ¡Con el ya hoy! ¡He tenido suficiente! ¡Ja, ja! ¡Chao!